El día de hoy continuamos con el homenaje a la afrocolombianidad y contamos con la colaboración de varios municipios, Cáqueza, Giratot, Pacho, La Calera, Guachetá, Zutatausa, Tibirita, Parte Bueno y Mosquera. Buenos días, mi nombre es Leidy Contento, coordinadora de deportes del municipio de Cáqueza. Estendremos un saludo muy especial de parte de la administración municipal, liderada por el señor ingeniero Jaime Hernando Carrillo Velázquez, al señor gobernador Nicolás García y por supuesto a nuestra gerente de deportes Liliana Ramírez. A continuación presentaremos al deportista de la Escuela de Formación de Ciclismo del municipio. Mi nombre es Adrián Rosero, tengo 9 años y pertenezco a la Escuela de Ciclismo de Cáqueza, Cundinamarca. Me gusta el ciclismo porque puedo observar la naturaleza. A continuación les mostraré los ejercicios que hago en esta cuarentena. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Alvieri Cordoba Maturana, tengo 17 años, represento al municipio de Girardot y la habilidad que yo desarrollo es bailar. Así que mira. ¡Gracias! Así que eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Chao! 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 Muchas gracias. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta luego! Perfecto! APITAR이나 히flanzen Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Méndez, tengo 10 años, pertenezco a la escuela de patinaje Spirit Racer de la cadera Cundinamarca y apoyo al guía de la agrocolombianidad. Esto es lo que hacemos. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! Yo soy formación de fútbol del municipio de Guachita y mi sueño es llegar a jugar en un equipo profesional. Buenas tardes, mi nombre es Isabel González, tengo 17 años, su campeona departamental. De los 200 metros, categoría sub-18, Juegos Intercolegiados Superate. Mi meta es posicionarme en el atletismo colombiano. Hoy 21 de mayo Celegramos nuestro día de la afrocolombianidad Queremos que Sea una fecha especial para ustedes Recordar lo importante que son Para nosotros, lo importante Que es para este municipio Receptor de muchos Grupos poblacionales, en especial De este, de la afrocolombianidad Que hoy en su día Tengan esa certeza De que nosotros tendremos un capítulo especial Para ustedes en el plan de desarrollo Que al igual que Manuela, que Sebastián Queremos que ustedes y todos los grupos Poblacionales diferentes, participen No solo de las actividades deportivas Que participen de todas las actividades culturales Y turísticas que ofrece nuestro municipio Para todos ustedes, población afrocolombiana Feliz día En especial para nuestros habitantes Que residen en el municipio de Guachetá Somos pacíficos Estamos unidos Hola, desde Suta Tatausa, Cundinamarca Queremos hacer un especial reconocimiento Desde el 21 de mayo A toda la población afrocolombiana Y expresar nuestra admiración y respeto Por sus saberes, sus tradiciones Y toda la riqueza cultural Que ustedes aportan a nuestro país Para nosotros es muy importante Cada una de las cosas Que ustedes pueden aportar A nuestro municipio Por ello, los procesos formativos En artes y en deportes Son incluyentes y respetuosos Con cada una de las personas Que vienen a vivir a nuestro municipio Por eso hoy les quiero presentar A Wilmar Carabalí Él es un joven Hijo de una familia vallecaucana Quien vive en nuestro municipio Ya hace varios años Y quien ha tenido un desarrollo Bastante sobresaliente En los procesos de la escuela De formación en fútbol Mi nombre es Wilmar Enel Carabalí Mi sueño es llegar a debutar En primera división Ser un jugador top Colombia Incluso un jugador top mundial Salir adelante A través de este hermoso deporte Pero no solo por eso Porque me gusta jugar fútbol Amo jugar fútbol Me apasiona lo que hago Porque Dios me va a estar bonito De poder jugar con alegría De poder jugar con pasión De incluso a veces Dedicarle más de dos horas A entrenar A desgastarme Solo porque es mi sueño Y porque no me molestaría Dar lo mejor de mí Porque cuando se trata de fútbol Quiero sacar mi 200% Quiero demostrar que Se puede salir adelante Solo con disciplina Dedicación, esfuerzo y humildad Y también si se trabaja duro Día a día Porque es la única forma De lograr lo que se quiere Música Música De donde vengo yo Música Hola, mi nombre es Vanessa Iwe Casaya, tengo 16 años, hace 7 años vivo aquí en el municipio de Tiberita y cuando hablo con un afrocolombiano me siento en familia. Mi familia es nigeriana, mi padre es nacido en Nigeria y a continuación les voy a interpretar un tema musical. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Vanessa Iwe Casaya, tengo 16 años, vengo de Montería, Córdoba, actualmente vivo en Tiberita y les voy a presentar una práctica de fútbol. ¡Un, dos, salen! ¡Un, dos, salen! ¡Un, dos, salen! ¡Un, dos, salen! Cuando un afrocolombiano me habla, no me fijo en el color de su piel, sino en el color de su cerebro. Muy buenas tardes a todos. Se ha hecho esta la oportunidad para enviarle un caluroso saludo y nuestra gratitud a nuestro gobernador de Cundinamarca, doctor Nicolás García, a la doctora Liliana Ramírez, gerente de Indeportes Cundinamarca, todos los paratebonenses y la administración municipal nos unimos en el Día de la Afrocolombianidad, en la cual exaltamos todos los derechos que adquirieron los afrodescendientes en nuestro país. Un abrazo grande, Dios les bendiga y continuamos aquí trabajando y fortaleciendo nuestro equipo, nuestro plan de desarrollo y destacando cada una de las fechas importantes de nuestra geografía e historia colombiana. Hola, mi nombre es Laura Vanessa Parra Palacios, tengo 18 años, soy 2002, entreno con el profesor Gabriel Eduardo Ballesteros en el club Time Bullet de Mosquera. El año pasado quedé en segundo puesto a nivel nacional en Juegos Superantes Intercolegiados representando a Cundinamarca. Y estos son algunos ejercicios que hacemos en entrenamiento. Recepción, poleo y ataque. Saludos al gobernador Nicolás García.